La Unión Nacional de Avicultores celebró su 60ª Asamblea General Ordinaria, en donde la nueva mesa directiva, encabezada por el Nayarita David Castro Monroy, rindió protesta ante Víctor Villalobos, secretario de Agricultura. Esta industria está fortalecida, todos ustedes son muy competitivos y vamos a hacer una unión con más servicios a ustedes, a los productores, para que la valoren más. El director de la avícola agropecuaria El Avión, aseguró que este segmento es uno con capacidad sobresaliente para crecer y garantizar el abasto de carne de pollo y huevo, una realidad que quedó demostrada durante la pandemia y que se sigue dejando ver frente a los desafíos planteados por las disrupciones en las cadenas de suministro. Destacó que durante su gestión, uno de los tópicos prioritarios para atender será la presencia de la influenza aviar de alta patogenicidad en el territorio nacional, una tarea en la que, aseguró, se cuenta con el apoyo y experiencia de las autoridades. La autoridad está abierta para trabajar con nosotros y nosotros con ellos y tenemos que tocar el tema puntual, muy rápido, atentos, para que cualquier detalle que se presente lo podamos contener lo más rápido posible. En la medida que lo hagamos mucho más eficientemente, y ese es el mensaje, necesitamos tener una comunicación muy fluida y que nos avisen si hay algunos síntomas en sus parvadas, en su producción y en función de eso nosotros actuaríamos con Senacica. En este sentido, agregó que para dar continuidad a los objetivos del organismo, se tienen que reforzar las inversiones en tecnología, capital humano, modernización y políticas públicas, además de dar seguimiento a las gestiones con el gobierno para la conformación de un fondo de aseguramiento avícola, todo como elementos claves para el crecimiento de este sector, valuado en más de 200 mil millones de pesos. Son épocas de redoblar esfuerzos, porque los commodities están en niveles históricos altos, pero confiamos en que estos precios altos traerán cosechas mejores y que pronto ya estemos más aliviados en estas presiones que tenemos los productores. Finalmente, Juan Manuel Gutiérrez, ahora expresidente de la Unión Nacional de Avicultores, reconoció que si bien fueron tres años de buenos resultados, los trabajos del organismo deben continuar en beneficio de la avicultura. México tiene que ser un país en el que la sanidad sea una cultura del día a día, una cultura en que todos los productores sepamos que es el primer negocio en nuestras empresas, debe ser cuidar la sanidad. Si México resuelve esa asignatura, yo creo que podemos ser los líderes mundiales. ¡Gracias!